¡Qué bonita la vida! ¡Qué bonita la vida! Cuando baila su baile, que se vuelve maldito Cuando cambia de planes, ahora juega contigo Otras tantas comparte ¡Qué bonita la vida! Y tan bonita es que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es Es vida lo que me das Es vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive Que viene y va ¡Qué bonita la vida! Tantas veces enorme Te acaricia y te mima Te hace sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemiga ¡Qué bonita la vida! ¡Qué bonita la vida! Te regalo tan grande Que luego te lo quita Te hace no ser de nadie A veces un sinsentido Otras tantas gigante ¡Qué bonita la vida! Y tan bonita es Que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es Es vida lo que me das Es vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive Que viene y va Y tan bonita es Es que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es Es vida lo que me das Es vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive Que viene y va Vida Vida Que bonita la vida Que te mece con arte Que te trata de usted Para luego arroparte Que hace sentir valiente Otras tantas con nadie Que bonita la vida Vida que viva a la vida Vida que se despiste Vida que la vida